Sí, nosotros trabajamos desde abril del 2021 con la primera presentación donde le solicitamos al juez en la sala B solicitamos la restricción de la capacidad y una internación involuntaria nosotros habíamos manifestado la peligrosidad del sujeto con todos los antecedentes que pedíamos que el equipo interdisciplinario del tribunal se constituya de manera urgente a fin de que haga una evaluación rápida para poder internarlo situación esta que no fue contemplada de inmediato ni recién en julio se ordena, se nos rechaza la internación involuntaria y se solicita al hospital distrital número 8 que se constituya en el lugar para hacer una evaluación y es ahí donde nos da la primera alerta porque ese mismo día él se encerró 6 horas en una habitación con el menor prácticamente tuvo que llegar la policía, psicólogos y psiquiatras para poder reducirlo y sacarlo esa fue la primera vez que consta en el expediente y a raíz de eso se lo internó por primera vez en el centro de Villa Faña logró su alta, volvió a recaer con episodios violentos, con denuncias penales que no se investigaron y continuó otra fase de internación a todo esto el tribunal nunca, nunca mandó a evaluarlo el tribunal digamos, ni el psicólogo ni el psiquiatra y recién en agosto del 2022 casi un año y medio después es donde se constituyen y hacen esta evaluación un informe para restringir la capacidad, o sea el proceso todavía no ha terminado pero lo más preocupante de todo esto es que el psicólogo y la psiquiatra determinan de que padece esquizofrenia y un trastorno en el comportamiento de sustancias tóxicas y además de todo eso vuelven a manifestarse que él es capaz de ejercer la responsabilidad parental y que la única dificultad que tendría era la administración del dinero y solamente con eso digamos lo cual nos pareció aberrante y por eso queremos denunciarlo porque me parece la poca seriedad y objetividad en un informe cuando en agosto se dice que él puede hacerse cargo del hijo y no pasó ni tres meses de la elaboración del informe y pasó esta desgracia que lo tira del balcón digamos entonces las luces de alertas estaban prendidas las presentaciones se hicieron y los informes se presentaron conforme en tiempo y forma en el expediente Doctor, ¿cómo su estudio jurídico tomó conocimiento de este caso? y en este caso vino la abuela la abuela ya superada por las situaciones de violencia que había en el entorno ella se tuvo que hacer cargo de Ian porque él al ser un consumidor problemático se podía hacer cargo la madre de Ian, la madre biológica lo abandona en el 2019 en el domicilio de los abuelos y los abuelos desde el 2019 que están peleando la guarda que actualmente no tiene hoy, hoy Ian no tiene una guarda legal dictada por un juez de familia que le otorgue a una persona que se haga responsable solamente existe un acto administrativo de la dirección de niñez y adolescencia en donde le otorgan la guarda por medida excepcional a los abuelos paternos pero hoy por hoy no tiene guardador o curador si se quiere decirlo oficial es pedido por un juez y en procesos no le digo parecidos ¿no? pero ¿cómo debería haber actuado la justicia en ese contexto? si ya la abuela está pidiendo hacerse cargo del menor y en ese contexto lo que tendría que haber hecho la justicia es otorgado la guarda legal a la abuela y con todos los informes y los antecedentes penales que tenía debería haber protegido al menor sobre todo y sacado del hogar no olvidemos que es el mismo domicilio llevarlo a un certo psiquiátrico para su evaluación y proteger a todos porque era un sujeto que evidentemente por los episodios esquizofrénicos no podía estar en un entorno familiar, no se podía relacionar y doctor ¿cómo sigue ahora todo esto? ¿la abuela qué pretende hacer? ahora la abuela lo que nos dejamos haciendo es tratar de conseguir la guarda judicial la guarda otorgada por un juez de menores para que ella pueda hacerse cargo del tratamiento de todo lo que implica la crianza del nene y también están predispuestos a querellar contra su propio hijo es decir, aportar pruebas para que se llegue a una condena y poder que esté en un centro de rehabilitación o internado y que por supuesto cumpla la condena por el hecho aberrante que cometió ¿qué tribunal es el que está actualmente con este caso? actualmente el juzgado de instrucción número 4 del doctor Marcelo Picavea es el que lleva la instrucción del caso que va a ordenar todas las diligencias de hecho ya se está moviendo el expediente en ese sentido y bueno nosotros nos constituiremos en querellantes seguramente para junto con el fiscal trabajar a la par para conseguir digamos que se cumpla de manera efectiva la condena que le pesaría digamos por este delito ¿y al hablar de la guarda del menor doctor? y al hablar de la guarda recién ayer se presentó con habilitación de días y horas un desarchivo que el tribunal digamos me hizo lugar estamos esperando un dictamen de la asesora de menores para que de manera urgente provisoriamente se lo otorgue a los abuelos para que puedan decidir sobre el tratamiento sobre todo claro o sea que en estos momentos todavía Ian no tiene un guardador oficial no, en estos momentos Ian por un juez ordenado y firmado por un juez del tribunal de familia no existe una guarda del menor está desamparado desde el año 2019 ¿es usual que hayan tardado tanto en determinada emergencia hacia cargo del niño? no, no, no es usual porque justamente el interés superior del niño prevé toda esta situación y no puede quedar desamparado digamos el tribunal acá me parece que ha cometido una falta grave total y digamos más allá de que no conozco los motivos del archivo de la causa me parece que ameritaba de que el caso en cuestión tenga la seriedad porque incluso en abril del 2021 cuando yo le pido la conexión a los expedientes no me hace lugar y digamos quedó el expediente suelto ahí y archivado claro y doctor, ¿quiénes forman parte del tribunal de familia que debieron haber dado lugar a que sea más que eso tenga más rapidez? este caso se tramitó en la sala B del doctor Crespo él era el juez de trámite del tribunal y bueno, eso fue él es el responsable también voy a ser responsable al psicólogo y al psiquiatra la licenciada Agón y a la psiquiatra Núñez que elaboraron ese informe terrible que lo tenemos acá y que no podemos creer claro doctor, la carátula actual, hablando ya de la cuestión penal, ¿cómo quedó? la carátula actual el fiscal número 8 va a ser una desintoxicación porque ese día estaba muy pasado sí y después volverá a alojarse en alguna comisaría algún centro de detención doctor, ¿este delito es descarcelable o tiene que permanecer preso? no, 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 va a permanecer detenido ¿algo más que quieran mencionar? no, no, lo que quiero mencionar y como dejar en claro es que ojalá que no sucedan más estos hechos que no tengamos que tener a un nene de 4 años peleando por su vida para que la justicia, en este caso el tribunal, la sala B le dé la seriedad de los casos que se merecen porque no pueden tardar más de un año y medio para restringir la capacidad o para proteger a un menor sobre todo que me parece que la burocracia nos está consumiendo a todos y necesitamos jueces que realmente resuelvan en tiempo y forma las urgencias que se le presentan